Amados hermanos, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo Marcos capítulo 14 versículo 32 al 42 Jesús ora en Gexemaní Vinieron pues a un lugar que se llama Gexemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormí ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Hexemaní significa prensa o lagar de aceite, lugar conocido como el huerto de los olivos, donde se aplastaban las aceitunas para extraer el aceite de ellas. Este fue el lugar donde Jesús tomó la decisión de ir a la cruz. Cristo le pide a sus discípulos más cercanos que lo acompañaran y que les ayudara a orar, porque estaba siendo tentado por el mal. Jesús, en su posición humana, siente angustia y temor. Él desea ser fiel a Dios, pero se siente débil. Por eso, se le hace necesario orar al Padre para que le sustente. El Señor nos demuestra dos cosas. Primero, que fue humano como nosotros, y Él, más que nadie, sabe sobre el sufrimiento y la tentación, y a pesar de todo esto, siempre vivió en el Espíritu. Y segundo, nos enseñó la actitud de sumisión a la voluntad de nuestro Padre. En este Evangelio están el Padre, el Hijo y una copa en medio de ellos. El Hijo le dice a su Padre, Padre, sé que acordamos que yo bebería esta copa, y ahora estamos aquí. Y te pregunto, ¿habrá otra manera? Y el Padre entristecido le dice, Sabes que no. Si la hubiera, la consideraríamos. Esta copa estaba llena de todos los pecados de la humanidad. Esta copa era la separación de Jesús con su Padre. Y toda esta copa caería sobre Cristo en la cruz. Jesús no trató de evadir su tarea. Él expresó sus temores y angustia, pero no se reveló en contra de la voluntad de Dios. Su oración destaca el terrible sufrimiento que tenía que enfrentar, porque tenía que cargar con los pecados de todo el mundo. El Hijo de Dios, que no tenía pecado, llevó nuestros pecados, y en ese momento quedó separado de Dios para que fuéramos salvos. Jesús oró tres veces al Padre y se llenó de fortaleza para enfrentar lo que se venía, enseñándonos que cuando existen adversidades y problemas en nuestras vidas, pongamos nuestra voluntad sujetas a las de Dios. En tiempos de angustia, Jesús nos enseña cómo resistir, orando al Padre, siempre bajo la voluntad de Él. Nuestro Salvador nos echó para atrás. El justo e inocente decidió ser castigado y muerto por nuestra rebelión y todo por amor a nosotros. Demos gloria al Señor y postrémonos en adoración por aquel que decidió morir por la salvación de todos nosotros. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre mío, Rey mío y Señor mío, Gracias, Señor, por habernos permitido llegar a esta parte de Tu Palabra. Hoy hemos reflexionado en el Gexemaní, aquel lugar de sufrimiento, aquel lugar en donde Cristo mismo padeció, sufrió, y se doblegó delante de Ti con un dolor tan grande en su alma hasta la muerte. Señor nuestro Dios, enséñanos a velar, enséñanos a ser fortalecidos, enséñanos, Señor, a entender que Cristo Jesús tendría que padecer por el peso de nuestro pecado y sobre Él era puesta la carga de nuestra maldad. Ahora, Señor, que hemos sabido esto, enséñanos a arrepentirnos, enséñanos a preparar nuestro corazón para que nuestro corazón se doblegue delante de Ti y que nuestro corazón, Señor, se humille con una sinceridad extrema. Oh Padre Celestial, gracias por Tu Palabra. Gracias por ella con la cual el día de hoy nos has bendecido. Yo oro por mis hermanos, para que en estos días ellos encuentren paz en Tu Palabra, encuentren consuelo en Tu Palabra y sean alentados a través de la misma. Bendice sus vidas, Señor Jesús. Jesús, llénales, hazle saber que Tú eres un Salvador compasivo, que entiende la debilidad del hombre y el sufrimiento del hombre, porque Tú mismo padeciste como nosotros aquí en la tierra. Conoces nuestras limitaciones, conoces nuestras debilidades y aún lo dijiste a Pedro, a Jacobo y a Juan. El Espíritu a la verdad es fuerte y tiene buena voluntad, mas la carne es débil y esta termina muchas veces ganándonos. Ayúdanos a acrecentar nuestro espíritu, a crecer, Señor, en Ti, para que nosotros, Señor, no seamos abrastrados por los deseos de la carne, que muchas veces nos separan del propósito que tienes para nuestra vida. prepáranos, Señor, en esta semana, para que nosotros lleguemos a ser grandes y verdaderos discípulos Tuyos. Yo oro por mis hermanos, para que les bendigas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo Marcos, capítulo 15, versículo 6 al 20 Jesús sentenciado a muerte Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡Crucifícale! Pilato les decía, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. A Barrabás lo arrestaron por participar en una rebelión en contra del gobierno romano. Aunque cometió asesinato, los judíos le consideraban héroe, porque ellos odiaban pagar impuesto a los romanos. También los judíos odiaban a Pilato, pero en esta ocasión dejaron su orgullo y pidieron favor al gobernador, solo para matar a Jesús. Pilato sabía que todo esto era una farsa, porque, ¿cómo los judíos condenarían de pena de muerte a otro judío? La crucifixión era la pena que los romanos aplicaban en el delito de rebelión. Solamente los esclavos y los que no eran ciudadanos romanos podían crucificarse. Si crucificaban a Jesús, moría como rebelde o esclavo, y no como el rey que proclamaba ser. Esto es lo que los líderes religiosos querían. Por eso, incitaron a la multitud para que sea crucificado. Y también esto lo hacían ver como inocentes, porque quien crucificó a Jesús fueron los romanos. Todos fueron culpables de la muerte de Jesús. Los discípulos lo abandonaron. Pedro lo negó. Judas lo traicionó. La multitud que le seguía y le creía no hicieron nada. Pilato, a pesar de saber que era inocente, decidió agradar al pueblo. Los líderes religiosos promovieron activamente la muerte de Jesús. Y los soldados romanos lo torturaron. Cuando hacemos caso omiso de las declaraciones de Dios sobre lo bueno y lo malo, y tomamos decisiones basadas en el qué dirán, caemos en ser injustos. Dios promete honrar a quienes actúan rectamente, no a quienes tratan de complacer a todos. Amados hermanos, tenemos que tener presente que lo que llevó Jesús a la sentencia de la muerte fueron nuestros pecados. El profeta Isaías nos declara que él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Más, los hombres de este mundo miran a Cristo como el abatido, el azotado, el herido. Más, Cristo fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas todos los hombres hemos sido sanados. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, hermoso Rey de la Gloria, gracias Señor te damos por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos de nuestros pecados. perdónanos, porque al igual que aquella multitud que pedía la salida de Barrabás y la crucifixión tuya, muchos de nosotros hemos actuado así. Muchos de nosotros, Señor, hemos sido de la misma manera, tan malagradecidos, sabiendo que eres el Rey de Gloria, nos dejamos manipular por los pensamientos y las corrientes populares. Ayúdanos, Señor, para reconocerte en nuestra vida, pero más que reconocerte, abrirte las puertas de nuestro corazón para que Tú te conviertas en el dulce morador de nuestra alma. Lloro, Señor, para que el día de hoy, sensibilizando nuestros corazones en Ti, podamos ser bendecidos. Tú pagaste en la cruz del Calvario el peso del pecado. Tú me compraste de una manera tan grande, de una manera, Señor, tan especial. Pagaste la deuda que pesaba sobre mi vida que yo no podía pagar por la preciosa y bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por haberte movido en amor, en rescatarnos a nosotros. Hombres débiles, hombres imperfectos, hombres de existencia breve, porque la vida del hombre hoy es y mañana no es. Es como la flor que pasa. Mañana se marchita y deja de existir. Pero a pesar de todo eso, decidiste trazarnos el camino en la persona de Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos tantas gracias por Tu Palabra con la cual nos bendices el día de hoy. Bendice a mis hermanos como siempre y llénalos de Ti. En el nombre de Cristo Jesús, Rey y Salvador nuestro, que así sea. Amén y Amén. Amados hermanos, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo Marcos capítulo 15 versículo 42 al 47 Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponía. El sábado comenzaba con la caída del sol del viernes y finalizaba con la caída del sol del sábado. Jesús murió unas pocas horas antes que el sol del viernes se pusiera. Dejar un cuerpo colgado en el día del reposo iba en contra de la ley judía. Por ser este día de descanso, era prohibido hacer trabajo físico o viajar. José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Él era un discípulo de Jesús, pero lo mantenía en secreto por temor a las autoridades judías. Él creía en Jesús y no fue parte de la decisión de la sentencia de muerte a Cristo. Después de que Cristo murió, este José arriesgó su reputación, tomó valentía para pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y poderle dar una sepultura adecuada al Señor. A pesar de las consecuencias que tendría José, no le importó. Él estuvo dispuesto a darle a Jesús un entierro digno e identificarse como un discípulo de Cristo. La fe de José en Cristo fue lo que le llevó a actuar de esta manera. Le brindó los mejores honores a Jesús como un buen discípulo. La mayoría de los crucificados, su cuerpo era lanzado a las fosas porque se consideraban indignos, pero con Jesús no sucedió lo mismo. Él era el Hijo de Dios, y el Padre cuidó cada detalle para que Cristo sea sepultado dignamente, envuelto en sábanas finas y puesto en una tumba vacía que nadie había usado. Esto sería la evidencia de su resurrección. Amados hermanos, podemos comprender en este Evangelio que la muerte de Cristo, a pesar de ser considerada una deshonra, una deshonra, se convirtió en la victoria más grande de la humanidad. Aquí se nos evidencia el amor del Padre que entregó a Cristo en este sacrificio por nuestros pecados. Jesús es digno de toda gloria, honra y alabanza, y por su obediencia el Padre lo exaltó dándole el nombre que está por encima de todo nombre. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Eterno y maravilloso Padre Celestial, yo te doy infinitas gracias por la palabra que cada día traes a nuestro corazón. Podemos comprender que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, pero también tu palabra nos enseña más adelante, Señor, que Él resucitó al día tercero, enseñándonos, Señor, que Él tiene poder sobre la muerte y sobre el pecado. Hoy, Padre Celestial, nos sentimos orgullosos y llenos de alegría, Señor, de saber que nuestro Señor Jesucristo se entregó hasta el final, vino a hacer tu santa obra, se vino a entregar como un cordero dispuesto para la remisión de los pecados. Por eso, Señor, te damos gracias, porque el amor tuyo, Señor, fue infinito y grande hacia los hombres. Entregaste a Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos ser libres del pecado. Gracias a ese sacrificio tan lindo que hiciste por nuestras vidas. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar en ti. Enséñanos, Señor Jesucristo, aceptar ese sacrificio tan hermoso tuyo, para que sobre nuestra vida exista ese sello de redención de que cada uno de nosotros somos tus hijos. hoy, Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas, bendice a cada hermano y a cada hermana que nos están acompañando en estos momentos de reflexión. Que nuestras vidas, que nuestros corazones sean totalmente bendecidos, enriquecidos con la presencia bendita de tu Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que en tu palabra encontramos liberación, porque sabemos, Señor, que en tu palabra encontramos las respuestas del por qué el Padre nos mostró tanta ternura, porque nosotros, cada uno de nosotros, somos creados a tu imagen y semejanza, y eso te movió a venir a rescatarnos. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que de tal manera nos amaste, que enviaste a Jesucristo, tu Hijo Unigénito, para que todo aquel que en ti creyera no se extraviara ni se perdiera, sino que en ti encontrara vida y encontrara en esa vida abundancia. Bendice a cada hermano y hermana que nos acompañan en estos momentos de oración, que nuestras vidas, nuestros corazones sean totalmente bendecidos por tu maravillosa presencia. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén y Amén.